En este momento en nuestro centro recreacional, donde ya estamos saturados, los que conocen que son, creo que todos los tolinenses en nuestro centro han podido ver que no tenemos un metro cuadrado para construcción, para innovación, para el beneficio de nuestros jóvenes, nuestros deportistas, de nuestros niños afiliados. Y entonces desde hace varios meses se ha venido pensando en tener una sede alterna que permita ampliar estos servicios, mejorarlos y por qué no obtener las mejores instalaciones deportivas y recreativas del país. Vamos entonces a conocer dónde se encuentra ese centro recreacional, ese elote, perdón, que si Dios lo permite y mi consejo directivo así lo define, podríamos empezar a construirlo el año entrante con las autorizaciones debidas de la superintendencia del subsidio familiar. Hay que aclarar que todos estos activos de estos bienes que tendrá la caja son concebidos con los remanentes utilidades que arroba el sistema de compensación en este caso con penal cotolismo de los aportes de los trabajadores afiliados, de los empleadores afiliados, y que esos aportes por ley deben reversirse en obras y programas de beneficio para esa población menos favorecida, con menos ingresos, es decir, de trabajadores hasta de cuatro salarios mínimos. Esto quiere decir que este complejo deportivo, recreativo, macro proyecto que comprendemos desde el momento que firmamos la escritura el día viernes, va dirigido en primera instancia a esos trabajadores de menores recursos que con una cuota simbólica, una entrada de muy bajo costo, podrán acceder a esta maravillosa construcción que pretendemos realizar a partir del año próximo. El ingeniero Héctor, nuestro fuente de vivienda, nos va a visualizar en Google Earth, que es muy fácil, en dónde queda este lote y cómo lo visionamos a futuro. Bueno, buenos días, retomando un poco las palabras del presidente, la doctora Diana, nuestra directora, para mí es muy grato hoy poderles comentar de esta adquisición de un predio de 30 hectáreas, el cual se encuentra ubicado en la intersección de la variante Ibagué-Armenia y la vía antigua Ibagué-Bogotá. Este es el sector de Buenos Aires, es la vía nacional 40. Tenemos lo que ustedes ven aquí sombreado en color amarillo, son nuestras 30 hectáreas, tenemos un frente de 300 metros lineales.